Las promociones del Banco de Corrientes tienen que ver con el Día de la Madre. Consistente en, para tarjeta de créditos, un 10% de descuento sobre el valor de compra y la posibilidad de pagar hasta en 12 cuotas sin intereses. Y con tarjeta de débito, que es la tarjeta que usan para ir al cajero automático, la tarjetita azul del Banco de Corrientes, 20% de descuento en todas las compras que se realice durante el mes de octubre. Para nosotros la promoción se llama Mes de la Madre, está vigente del 1 al 31 de octubre. En todos los comercios adheridos que van a estar identificados con un logo característico de la identificación del banco y el Día de la Madre, van a poder comprar con este beneficio. ¿Quiere comprar un electrodoméstico para regalar a mamá? ¿Hay otra promoción especial? Tenemos una promoción especial para electrodoméstico con importantes cadenas de la zona. Las vamos a mencionar, son Megatone, Carza, Luis Cuadrado y Sensei. 24 cuotas sin interés con nuestra tarjeta de crédito y un 10% de descuento. Una promoción que está vigente todos los días, hasta el 30 de noviembre está vigente esa promoción y posiblemente se prorrogue por 6 meses más. ¿Han firmado algo también con Aerolíneas Argentinas? Efectivamente, tenemos firmado un convenio con Aerolíneas Argentinas que permite pagar pasajes aéreos en 3, 6 o 12 cuotas sin interés con nuestra tarjeta de crédito auros. ¿Y madre hay una sola? Y Banco de Corrientes está con todas las madres. ¿Algo más que quiera agregar a manera de cierre de esta nota o adelantar el tema de la semana que viene? Y la semana que viene vamos a estar contándole a los jubilados los beneficios que tiene pensado para ellos el Banco de Corrientes.